Como tampoco es sutil la reacción del lado de ellos, porque esto si no lo vio lo va a ver ahora y va a indignar aún más a Ximena Varón. ¿Qué pasó ayer? Van a ver jugar a Benja, al nieto de Maradona y Claudia, al hijo de Janina. Janina muestra a Osvaldo y su suegra hinchando por el chico y sube el posteo que va a indignar a los protagonistas. Felicidad de gol y triunfo. ¿Por qué? Porque le va a ver los logros al hijastro y no al hijo. A los hijos y a las hijas. Y a las hijas, Pablo, pero particularmente de Ximena, de Momo. Tremendo. Mirá, mirá, ¿podés verlo de vuelta la primera historia? Mirá, porque esto es de ayer. Sí. La barra post-gol muestra a Janina y Osvaldo repostea la historia. Sí, y Claudia. Donde está Claudia y Osvaldo hinchando por Benjamín. Los niños. Y todos contentos. Yo lo que no sé, ahí, bueno, tampoco lo podemos saber. Si uno de los chicos tal vez es el hijo mayor de Osvaldo, que siempre lo acompañará. Dudo, porque él últimamente estaba teniendo muy mala relación con la mamá. No, por eso digo que la que le está de eso, que todo es por Momo. Sí, 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 porque tal vez el otro niño está ahí. Obvio. Así que estos se siguen tirando dardos por las redes y en las canciones. Claro. Tremendo. Bueno, será tapa de portales.